Por fin tengo el Samsung Galaxy S8 en mis manos, así es que no perdamos el tiempo y vamos a hacerle un unboxing a mi estilo. ¡Comencemos! Bien, amigos, vamos a empezar. Ya saben que a mí me gusta hacer los unboxings sin choro, les quiero decir justo lo que tienen que saber, no echarles rollos, así es que vamos a comenzar con este unboxing. En la parte de enfrente tenemos Samsung Galaxy S8, nos dice que es una empresa socialmente responsable, pues bueno, esto es porque fue comprado aquí en México, supongo que por eso le ponen ese logo. Tenemos el logo del S8 y nos dice que es de 64 GB. De un lado tenemos Midnight Black, es el color negro, de verdad me gustó mucho. Del otro lado no tenemos nada, es plana la caja. En la parte de abajo tenemos algunos datos y del otro lado no tenemos nada. Por último, en la parte de atrás tenemos más datos, como la pantalla, que en este caso es el normal, no es el Plus, es de 5.8 pulgadas. Y tenemos más información como la pantalla, algunas cosas de la cámara, también nos dice que es resistente al polvo, que tiene una memoria de 64 GB, carga alámbrica. Y los auriculares que fueron afinados por AKG, empresa que fue comprada por Samsung hace un tiempo. Entonces, pues bueno, con esto nos quieren decir que son audífonos de calidad, buenos audífonos. Pero bueno, vamos a lo que todos queremos ver y vamos a hacerle el unboxing, vamos a abrirlo. Vamos a quitar esto, vamos a ponerlo a un lado y vamos a quitar las calcomanías. Vas para afuera, ahí está, ahí tenemos el Galaxy S8. S8 viene en la parte de arriba, es lo primero que vamos a encontrar, para que te emociones, para que digas, por fin lo tengo. Y bueno, como les decía, este es el color negro. Personalmente, este es mi color favorito. Se me hace muy padre, está muy cool. Está, no sé, algo tiene que, que en verdad me encanta. Pero vamos a ponerlo a un lado un momento y vamos a ver qué más viene dentro de la caja. Lo primero que vamos a encontrar después del S8 es, pues, el pin con el que vamos a sacar y meter nuestra tarjeta SIM. Y acá tenemos información sobre el dispositivo, así como la tarjeta de garantía. Información y la garantía. Vamos a poner esto a un lado también, bueno, abajo del Galaxy. En la parte de abajo vamos a encontrar un adaptador a USB-C, por si tienen algún cable viejo, pues lo van a poder conectar vía USB-C. También vamos a encontrar, pues, el conector que va hacia la pared, que además es Fast Charge. Va a cargar nuestro Samsung Galaxy S8 súper rápido. Entonces, pues, qué bueno que incluye un cargador que sea Fast Charge. Vamos a ponerlo acá. Y acá tenemos otro adaptador que va de USB-C, que es el que va al Galaxy S8, a USB. Vamos a ponerlo a un lado. Y lo que les decía, tenemos los auriculares que, pues, bueno, ahí traen AKG para que sintamos la calidad, para que desde que los veas, digas, estos audífonos son bastante buenos. Y, pues, bueno, la verdad sí se ven bastante resistentes. Vamos a ponerlos a un lado. También tenemos esto de acá que es para cambiárselos a los auriculares. Esto es, pues, como el protector. Es una especie de funda, por así decirlo, que va en los auriculares. Y igual lo vamos a poner a un lado. Y, por último, tenemos el cable tipo C. Porque, como sabrán, pues ahora el Samsung Galaxy S8 y S8 Plus incluyen tipo C, USB tipo C. Y vamos a ponerlo a un lado. Siempre, siempre quiero ver algo más en la caja, pero no, nunca lo encuentro. Al menos hasta el día de hoy en ningún unboxing he encontrado algo más allá de la caja. Estaría cool que incluyan alguna sorpresa por ahí, ¿no? Pero, bueno, vamos a lo que todo el mundo quiere ver. Vamos a ver rápidamente el Samsung Galaxy S8. En verdad me encanta su pantalla. Muy bien, amigos, pues aquí lo tenemos. En verdad es hermoso. La pantalla tiene un gran tamaño. Es lo que de verdad me gusta. Me dan ganas de lamerla. Me dan ganas de agarrarlo y decir, ah, no sé, no sé. Es, wow, la pantalla es hermosa. Y, pues, bueno, como verán, se está reflejando todo por el gran tamaño de la pantalla. Esto es algo que en verdad me encanta. Como pueden ver, está bastante minimalista y futurista. Tenemos la pantalla de gran tamaño, la cámara frontal, la bocina para hablar por teléfono, la cámara frontal, así como un sensor. Del otro lado tenemos los botones de volumen. En la parte de atrás tenemos la cámara, el flash y lo que fue bastante polémico, el lector de huella digital. Porque lo colocaron al lado de la cámara y, bueno, te confundes. Probablemente vas a poner el dedo en la cámara en vez de ponerlo en el lector de huella digital. Algo que a mí no me molesta, pero a muchas personas les molestó. Pero ahí está, bastante simple, bastante cool. Y del otro lado tenemos el botón para prenderlo y apagarlo, así como bloquearlo y desbloquearlo. En la parte de abajo tenemos la entrada USB tipo C, así como la entrada de auriculares, porque incluyeron entrada de audífonos, gracias Samsung. Qué bueno que pensaron en eso. Y por la parte de arriba tenemos dónde va la tarjeta SIM. Wow, amigos, entre el calor que está haciendo y las luces que tengo prendidas, estoy muriendo de calor. Pero bueno, vamos a hacer algo que siempre me duele hacer, pero es necesario hacer. Vamos a quitarle los plásticos que trae el Galaxy S8. No, te vas a ensuciar, ni modo, ni modo. Vamos a quitarle este también. Vas para afuera, váyanse para allá. Y vean, en verdad es hermoso el diseño, me gusta mucho. Algo que no me gusta es que las huellas digitales se van a quedar marcadas, los dedos más bien. Ahí están. Entonces, pues hay que estarlo limpiando constantemente si es que no deciden ponerle una funda. Y por la parte de enfrente vamos a hacer lo mismo. Ta, 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 tan. Adiós. Ahí está. Tenemos aquí el Samsung Galaxy S8. Vamos a hacer algo clásico de mis unboxings. Vamos a darle un llegue. Vamos a ver a qué huele. Huele, wow, huele bastante bien el plástico. Es como ese olor a coche nuevo. Lo tengo que hacer, lo tenía que hacer. Vamos a darle al otro llegue. Wow, wow, me encanta cómo duele. Pero vamos a dárselo justo a la parte de los audífonos para que nos llegue bien el Samsungazo. A ver, vamos a darle otro. Uf, me encanta. Me encanta, me encanta. No hay nada como el olor de un smartphone nuevo. O es que es como el olor de coche nuevo. Pero bueno, vamos a aprenderlo por primera vez. Y lo voy a configurar rápidamente. Bienvenido. Oh, muchas gracias. Vamos a configurarlo rápidamente. En lo que se termina de configurar, algo que me encanta es la pantalla curva que le metió Samsung. Se ve súper elegante, se ve súper padre. Y ver videos en este dispositivo va a ser toda una experiencia. Porque ya hay aplicaciones que se están comenzando a actualizar, sobre todo aplicaciones de video, para poder ver videos de pantalla completa en este tipo de dispositivos como en el LG G6. En verdad la experiencia, wow. Me encanta este smartphone. Bien amigos, acá está el Samsung Galaxy S8. Ya está configurado. Ya está listo. En verdad me gusta mucho. La verdad es que Samsung se rifó bastante bien. Algo que no les podía mencionar hace rato. Es que acá en la parte de abajo tenemos el botón de home ahora. Así como la flecha para regresar y para abrir todas las aplicaciones que tenemos. Para abrir todas las aplicaciones que tenemos abiertas. Pues bueno, ahora los tenemos en la parte de abajo. Que pues son parte de la pantalla. Lo cual lo hace ver súper elegantes. ¿Qué tal amigos? ¿Qué les pareció el Samsung Galaxy S8? Dejenme saber acá abajo en la parte de los comentarios. ¿Qué opinan sobre este smartphone? Y si planean comprarlo. Quiero saber su opinión. Amigos, si aún están suscritos los quiero invitar a que se suscriban. Es gratis. No cuesta nada. Solamente denle click a la imagen que está apareciendo sobre mí. Mi hermosa cara. Y de esa forma se van a suscribir. Sin nada más que decir me despido. Nos vemos en mi siguiente video. Yo soy Nexudo. Adiós. 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 Adiós.